Sentimiento de una letra Rubin y David Para ti mi amor Es que a mi me encanta cuando se camina Y pasa junto a mi Es que en tu vida tu eres la mejor baby No importa que en la calle A mi me comenten cositas de ti Yo te quiero sin detalles Yo te quiero con pletica pa mi No importa que en la calle A mi me comenten cositas de ti Yo te quiero sin detalles Yo te quiero con pletica pa mi Mi amor mi corazón prepárate Que tu y yo solito nos llenamos de placer Mi amor mi corazón prepárate Y los dos juntitos viendo el amanecer No me importa como ya yo se quedo solo a mi lado Yo te veo y lo siento así Señorita quédate a mi lado Me baila sensual Tu movimiento a mi me pone bien mal Cuando te veo no me puedo controlar Me quiero acercar Fácilmente poderte rozar Me baila sensual Tu movimiento a mi me pone bien mal Cuando te veo no me puedo controlar Me quiero acercar Fácilmente mirarte y tocarte de cerca Es que a mi me encanta cuando se camina Y pasa junto a mi Es que en tu vida tú eres la mejor Baby No importa que en la calle A mi me comenten cositas de ti Yo te quiero sin detalles Yo te quiero con pletica pa mi No importa que en la calle A mi me comenten cositas de ti Yo te quiero sin detalles Yo te quiero con pletica pa mi Solamente para mi te quiero tener Solamente quiero ser Que puede placer Hacerte mi mujer Darte mi querer Toda la noche mami hasta el amanecer Es que me tiene loco su dulce figura Altera mi sentido Desapace mi ternura Que calentura La que provoca Y no lo pienses Déjame besar tu boca Ay baila sensual Tu movimiento a mi me pone bien mal Cuando te veo no me puedo controlar Me quiero acercar Va fácilmente poderte rozar Ay baila sensual Tu movimiento a mi me pone bien mal Cuando te veo no me puedo controlar Me quiero acercar Va fácilmente mirarte y tocarte de cerca Es que a mi me encanta cuando se calucina Y pasa junto a mi Es que en tu vida tu eres la mejor Baby No importa que en la calle A mi me comenten cositas de ti Yo te quiero sin detalles Yo te quiero con pletica pa mi No importa que en la calle A mi me comenten cositas de ti Yo te quiero sin detalles Yo te quiero con pletica pa mi Señorita No se te olvide que aquí están estos dos servidores Rubin y David Oye palen Eso es un buen feeling papi Y ya tu sabes quienes son Rubin y David La compañía que ama crece Tres bots Lucho Calde Te produce en el beat Y ya tu sabes que aquí está Y ya tu sabes que aquí están estos dos servidores